Noticias del Ministerio del Interior evaluará si es jurídicamente posible que un policía pueda estar sin su arma de reglamento mientras cumple funciones de civil en otro trabajo. Esto surge a raíz del asesinato del policía Rogelio Sousa quien intervino en un atraco al camión con el que repartía bebidas. El gobierno decidió en su momento que el multi-empleo va en perjuicio del policía. En su descanso, en su tiempo familiar. Indudablemente que no se le puede prohibir realizar actividades particulares y privadas fuera de su horario de servicio. No podemos llegar a ese alcance. Pero no compartimos esa actividad, pero entendemos la situación también del policía a veces desde el punto de vista económico. El tema que no tienen chalico antibalas justamente porque no lo pueden tener, no están en horario de función, pero sí están armados y como policía actúan como también actúan los médicos en cualquier momento. Entonces es como una trampa, por eso le decía que la situación es medio compleja, parece medio perversa la situación. ¿Me explico? Sí, hay que ver de qué, del punto de vista de quién está la perversión. El sistema, me parece. Hay que estudiar de dónde viene la perversión y no del sistema. Creo que hay comodidades y vulnerabilidades. Hay gente que utiliza las comodidades y las vulnerabilidades de algunos policías. Entonces nosotros, es decir, la respuesta tiene que ser clara. No admitimos, están en situación vulnerable, no queremos y es más, estamos estudiando las normativas a los efectos de dar órdenes claras que los policías que cumplan actividad privada no estén armados.